Nuevamente, después de mucho tiempo, oh discúlpeme, ya estamos en el episodio de Olvídate de creo que es el 13 y el vídeo anterior fue más largo que la perra y un easter egg esto lo estoy grabando en Nochebuena, así que bueno, aquí estamos mirad acá estamos tratando las instalaciones lambda y no tengo mala memoria venga mi niño, a ver acá tengo un arma muy buenísima esto es como infinito nooo nos mataron puta, quizás loco me servía para abrir algo esta es 4 y ahora como que ya empiezan a haber más de estas o sea, tengo más weá, me dan más moniso de todas formas igual vamos a como explorar con la manito la manito, la manito de Friedman la manito mira que tengo un lanzagot que es esto esta guapo ah ya se puede abrir uuuu esta molesta la weá apura granada no pues compare, a ver oh no se rompe oh me llegó venga venga pa' acá mi chiquillo venga pa' acá mi niño harto harto alisco padre venga venga pa' acá para que esta válvula hay que abrirla y hay que ir por acá pero primero vamos a ir por acá pero primero vamos a ir por acá mira hay alto explosivo acá compadre hay alto explosivo acá compadre no están explosivo ujá por lo que veo no hay nada uuuh qué bueno Que están los huevos Ah, mira Y acá no hay nada Ya, perfecto, no vi nada Y acá hay como dos caminos Espero que no haya nada Estos pescados pulidos Todo oscuro Yo no veo nada extraño Nada extraño No, ya está ¿Dónde estás culiado? Ni cagando esto Están Torreta regula Si hay torreta porque tiene una vez más torreta Uh, acá Tiene que haber harto pulido Falta poco padre Falta poco padre Falta poco padre No puedo salir No puedo salir Ah, acá hay como dos Ah ya, ya sé cómo Agacharse Seguro Oh No Me dejara o no Mira Este no ha dejado nada Yo no voy allá porque hay algo, ¿no? No lo sé Lo vamos a tener que abrir Lo vamos a tener que abrir Esa es una especie de molino Y acá se corta justo el agua con la... Esta hueá Ah, quizás pueda aparecer para allá, ¿no? Puedo que yo muera, a ver Muero, muero No, no, no Está más blindado Está blindado el hombre Muero, compadre No, no, no No, no No, no Muy bien Uh, me hace daño igual Igual me quito Suben una cantidad de agua Entonces acá Ya, si, militares Ya, va hasta cuando, pues pares Estas que están todos extintos Estas que están todos extintos Todos muertos los coparé Siempre hay que explorar porque encontramos estas cosas 100% Mira Acá está la zorra por compare Acá está la zorra por compare Acá está la zorra por compare Ya Vaya, perfecto Mira Acá da mucha armadura ¿Por qué será? Ah no Hueón Puta la reventa guerra No habrá minas por acá O sea, una minibuy Conchetumare Hacen pensar en los minibuy Estos culiados En prima guerra No va a ser esta alma Hay que cubrirse nomás Van a morir solo los copayos Uhhh 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 Esto tiene una granada Se me olvidó el B12Z Ahí Esto sí Vamos por acá nomás Venga pa acá, pues coparé A ver Estos van a tirar el barco Una granada por todos lados Hay que tener algo más agresivo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están giles? Uhhh Un tanque con chido ¿Esto es? ¿Tú te va? Se muere bueno Quiero amore ¿Qué? Que Me gusta Jajajajajaja Venga, venga, venga ¡Ostras, hermano! ¡Eh! ¡Qué chula lo pulsa! ¿Y a dónde en quién? Vale, que estoy más armado que la puta es más fácil ¡Ah, si te muriste! ¿Para qué está así el difícil? Vamos a probar todo nomás No sabes de dónde disparan Voy a probar un poco por acá ¿Para qué está así el difícil, compares? Mira, ahí hay una patita ¿Para qué estás haciendo lo difícil en los compares? ¿Qué es acá? ¿Cómo se lo ocurre? Mira Oh, no se rompe Ya Por lo que veo ya no hay nada Vamos a sacarnos más cosas de acá Uh... 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 Y bueno, arriba Por lo NPC Uh... ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo les gusta? ¿Qué es eso? ¿Cómo les gusta, eh? Bueno, ustedes se lo buscan por si están ahí No, no, no No, no Acá es el 5 Ay... Ya, pero voy a ver si primero hay algo por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, ¿dónde están los... ¿Dónde están los... Spawners? Ah... ¿Qué es eso? ¿Y acá no hay nada? ¿Cómo no va a haber nada acá? Vamos a sacar un explosivo Vamos a sacar un explosivo Esos sonidos, eh Esa agua está como mal puesta ¿Dónde nos llevará esto? ¿Dónde nos llevará esto? Dios ¿Y ahora acá? ¡Ah, no! Un puro recibo ¡Vamos! 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 Bueno, todo tiene radio eso El carajo es un compadre El carajo es un compadre El carajo es un compadre Tiene como un granulado acá, a ver ¡Ah! Y cuando hay cerca Como radioactividad Se vuelve como un efecto granulado ¡Mira! ¡Vamos! No hay cerca No hay cerca ¿No hay cerca? ¡Oh! Me llego conche ¡Tu madre! ¡Mira! ¡Fracture detectada! ¡Viene vida, po! Ya Bueno, hay que ponerlo ¡Ah! ¡Por la puta! Ya, ahora sí Es que hueón Por favor, no se... Ah Vamos a hacer lo que hacen esos compadres Gracias ¡Eso! ¡Oh! Le decimos... ¡Tura a todo, man! ¡Oh! ¡Leado bérico! ¡Oh! ¡El refleje! Que... La verdad Pero... ¡Textured! No lo hace hueves Pero bueno ¡Uh! ¡Ya! ... ¡Ya! Que chucha ... ... ... ... Es una torre Muy bien Bueno, la hicimos Dudo que estas puertas se puedan abrir Pero No está de más explorar Ahora vamos No, no, no ¿Qué va? Seguimos en Lambda, ¿no? Ya hemos pasado de capítulo Algo, me dice que se... Algo No, cajita Ya, vamos a explorar primero Como siempre Eso Un cadáver Eh, no lo puedo agarrar Mira Mira Estoy parando para que mate a un Gil Si es que Ahí ha hecho Uno es lineal Con un disparo lineal El otro busca Empieza como con un torque Mira Uh, casi se bugeó No Rompábulo, rompábulo Oh, no se rompe Rompábulo, rompábulo Rompete mierda Ah, no Ah, no No, me voy a ocultar Tiene Mira Mira La música dura Justo Lo que dura La sesión Entonces Lo vamos a dejar hasta acá Ya que terminó el capítulo Y se va Ya que terminó el capítulo 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 Ya que terminó el capítulo